Recuerdo a Toña Putor Tengo recuerdos de niña, recuerdo a Toña Putor Recuerdo que se tapaba el cuerpo de los pies hasta el cuello con recatación Tenía la sonrisa podrita, porque nunca la usó Por eso las cosas de su boca salían apestosas, llenas de rencor Eso sí que era muy desante, porque nunca se enamoró Pero en sus noches calientes, como se arrepintió Recuerdo que se recuerdo el crecimiento de un cuervo que me mandó tu tiempo en otra dimensión A un futuro pasado en parte solitario, que triste es la tumba, te toma todo Ahí viene la inmoralidad moviéndose tú, después se quiebra de risa, risa mentirosa Pues en su alma llora, risa que es barrera, pero no consuela Ella quería ser distinta, casarse de blanco sintiéndose querida Quería ser el orgullo de su pobre familia, pero tuvo que ser la que los mantenía A un futuro pasado en parte solitario, que triste es la tumba, te toma todo Ahora estoy en este cuerpo, en este tiempo, en esta reencarnación Entiendo las razones que tuvieron las dos, fueron las circunstancias, grande su dolor Más que triste es la tumba de Doña Pudor Recuerdo que se recuerdo el crecimiento de un cuervo que me mandó tu tiempo en otra dimensión A un futuro pasado en parte solitario, que triste es la tumba, te toma todo Recuerdo que se recuerdo el crecimiento de un cuervo que me mandó tu tiempo en otra dimensión A un futuro pasado en parte solitario, que triste es la tumba, te toma todo Que triste es la tumba de Doña Prudo Que triste es la tumba de Doña Prudo